Este 11 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la primera prueba avanzo donde se examinaron más de 65 mil estudiantes, de los cuales el 78.4% aprobó el test con un nivel de logro entre el intermedio y superior, mientras que el 21.50% se ubica en el nivel básico. Participaron 10.939 estudiantes, lo cual es el 16.82% de la muestra. De colegios privados fueron 15.620, que representa el 24.03% de la muestra. Y de instituciones públicas fueron 38.451, que representa el 59.15% de la comunidad educativa. La ministra de Educación, Carla de Varela, puntualizó que con la prueba se detectó en todos los estudiantes sus aptitudes mecánicas, artísticas, de memoria, espacial, numérica y física. El nivel básico son aquellos alumnos que contestaron de 0 a 20 preguntas correctas en la prueba completa o de 0 a 5 preguntas correctas en cada una de las asignaturas. El nivel intermedio son los que respondieron de 21 a 40 preguntas correctas y de 6 a 10 preguntas correctas en cada asignatura. El nivel superior de 41 a 60 preguntas correctas en la prueba completa y de 11 a 15 preguntas correctas en cada asignatura. Por su parte, el subsecretario de Innovación de la Presidencia, Fabricio Mena, enfatizó en los problemas puntuales que se registraron a la hora de llevar a cabo la prueba. Podemos mencionar que los estudiantes olvidaban sus contraseñas de correo electrónico y otro de los problemas que también ocurrieron es que los estudiantes digitaban en ciertas ocasiones mal la contraseña para poder ingresar a la plataforma, ya que existían en ciertas ocasiones, ingresaban mayúsculas o minúsculas donde no iban. Informarles de que todas estas dificultades fueron resueltas específicamente a través del call center y también se habilitó un canal de WhatsApp. Informo para la prensagrafica.com, Rigoberto Cisneros.